Amorcito corazón Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros En el bien y el mal Ni los años Nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Mi amor Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor de nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación En la dulce sensación De un beso mordelón Serás Mi amor Mi amor Amorcito corazón Serás Mi amor Mi amor Conojo Mi amor